¿Qué es el año de la pandemia? En tu propio equipo con el Real Madrid estamos más que vivos en las tres competiciones, estamos obligados a luchar por esos tres títulos y también un año especial porque tenemos un mundial después de terminar la temporada con nuestro equipo y otro dato importante para mí es que voy a ser padre, si Dios quiere, en mayo y yo creo que no se le puede pedir más cosas a la vida y en ese sentido el 2014 se avecina con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue a la vida. Se te pasan muchos recuerdos, ¿no? Nos hemos enfrentado a lo largo de los años con muchísimas selecciones pero quizás Holanda se ve que te trae algo diferente. La final del mundial era nuestra primera, fue nuestro primer campeonato del mundo ganado y la verdad que es una selección a priori favorita que tiene jugadores de muchísima calidad y cuando lo ves en el grupo pues evidentemente siempre te gusta que te toquen otras menos sonadas pero todas las selecciones que están en el mundial si están ahí es por algo y hay que tenerle el máximo respeto a todas por igual. Se llamen como se llamen, por eso te digo, uno intenta elegir quizás selecciones menos sonadas pero cualquier otra con menos nombre te puede complicar la vida y dejarte fuera en la misma fase de grupo por lo tanto el máximo respeto a todas y como he dicho para ser campeón hay que ganar a las mejores. Para mí a nivel personal quizás como futbolistas yo creo que a los jugadores nos gusta vivir esos momentos, ese ambiente si es a favor pues mucho mejor, es obvio. Pero quizás uno se mete en el papel, sabes que estás fuera de casa, sabes que la anfitriona es Brasil, sabes más o menos lo que te vas a esperar por lo tanto debes de estar preparado para todo ello. Para mí siempre lo he dicho que la afición es súper importante, el cariño, el apoyo, que estén siempre animando a sus jugadores yo creo que eso es fundamental y quizás pues eso también hace que a lo mejor los jugadores, ellos en este caso pues salieran incluso un poco más motivados y un poco más con más confianza y ahí pues nosotros no podemos elegir, hemos sido campeones también en Sudáfrica, en Austria y yo creo que hay que estar por encima de todo, evadirse de todo lo exterior y centrarnos en lo que pase dentro del terreno de juego. ¿Cuál es la clave del equipo? Se te queda, te sabe a poco estar ahí atrás retenido y sobre todo jugadores desde mi punto de vista que me gusta incorporarme, me gusta formar parte de ocasiones ofensivas, de estar cerca del gol y quizás yo creo que la estabilidad o la columna vertebral del equipo empieza desde atrás y hay veces que te tienes que limitar y con que el equipo gane pues uno se siente muy contento por el trabajo que realizas aunque parezca que se te queda corto porque quizás pues con el nivel de juego que tenemos y sobre todo en el Real Madrid y en la selección son muy ofensivos, gente que crea mucho peligro arriba y si encima los defensas nos uniésemos al ataque pues prácticamente no defendería a nadie en ese sentido hay que mantener un poco el dominio y el control desde atrás. Gracias por ver el video.